Hola a todo el mundo, soy Miguel Ángel Cordero, el Cyber Reporter, un periodista serio, pero no demasiado aburrido. Hoy pensaba criticar a Josefina Vázquez Mota, pero verla caer en las encuestas ante Andrés Manuel López Obrador me hizo sentir, debo decirlo, cierta compasión. Así es, pretendía hablar sobre Josefina Vázquez Mota, sobre sus errores de campaña y todo aquello que ha hecho de Twitter, una de las redes sociales más graciosas de los últimos días. Pero entonces me dije, ¿por qué no hablar mejor sobre el puntero de las encuestas? Así que ponte gel, hazte un copete y prepárate, porque esta es una nueva edición de Nocivo para la Salud, Enrique Peña Nieto. México es la voluntad del pueblo de México, y el pueblo de México dice, no más de lo mismo. Se gobierna con trabajo. ¿Cuáles son las tres lecturas que han marcado la vida de Enrique Peña Nieto? La respuesta tendrá que esperar, porque el aspirante priista a la presidencia no supo contestar de manera clara a esa pregunta que le hizo la prensa en la Feria Internacional de Libro. Mucho se ha dicho de él, cierto, pero yo te presento mi peculiar lista de cinco puntos por los que creo que Enrique Peña Nieto es nocivo para la salud. Punto 5. La herencia. Enrique Peña Nieto es miembro de un grupo político al que perteneció su antecesor en el gobierno del Estado de México, es decir, Arturo Montiel. Este grupo fue famoso debido a la corrupción en el ejercicio del poder. Sobre todo, Arturo Montiel fue sumamente señalado. Peor aún, la ascendencia del expresidente Carlos Salinas de Gortari sobre el candidato priista es sumamente conocida y fue denunciada públicamente por el perrista Carlos Navarrete. No me extenderé mucho en este primer punto, pues tal información forma casi parte del colectivo cultural del mexicano y apenas estamos comenzando este recuento. Solo diré que la tradición priista de la corrupción y el ejercicio del poder para favorecer a empresarios a costa de estragos para la población forman parte de esta herencia maldita. ¿De qué futuro habla? El gobierno está en manos de una pandilla de ladrones y su jefe, y su jefe es el... Enrique Piñanito no es una persona, es una marca, un producto, un algo que simplemente trata de ser vendido y comercializado. De hecho, ese es el efecto que causa, el de las simpatías con un hombre modelo. Es el nuevo galán de la programación de la tarde y de la noche. Por supuesto que esa imagen es producto de la televisora más importante del continente, y sumamente interesada en colocar al candidato priista. Durante varios minutos, el director del Estado de México no puede completar la lista de tres lecturas que han influido en su vida. El eslogan de campaña de Enrique Peña Nieto es Aunque el candidato se refiere a sus supuestos compromisos cumplidos cuando fue gobernador del Estado de México, la palabra compromisos también puede aplicarse con relación al ejercicio del poder. Los compromisos con políticos, empresas, organizaciones y personas para cuando llegue al poder son tantos que es impensable que Peña Nieto logre, algo en el remoto caso, de tener la intención y capacidad para un buen proyecto de desarrollo del país. Lo más grave de ese punto es que los compromisos requiridos aceitan perfectamente el engranaje de corrupción y complicidad, y aseguró que el escritor mexicano Enrique Krause era el autor de La Silla del Águila, Novena escrita en 2003 por el también mexicano y premio sepante de literatura Carlos Fuentes. Complican la solución de los grandes problemas de la Silla del Águila de Krause. 3. Para impedir que sus venenos se esparzan, su gobierno los ha encerrado en este domo. Créanme, es lo último que queríamos hacer. Mi compañía fabrica domos, pero eso no lo llamamos. 4. Fanatismo y Servilismo Hay que decirlo, Peña Nieto y su campaña no es la única que genera fanatismo y servilismo, pero dado que estoy en los 5 puntos por los que es nocivo para la salud el candidato del PRI, me parece bien mencionarlo. El candidato genera fanatismo y servilismo. Los partidos en este caso, el PRI, generan entre sus militantes la idea de que hay una perfección absoluta por parte de cada uno de sus candidatos. 5. ¿Cómo te atreves a subestimar mis poderes si son perfectos e ilimitados? ¡Soy invencible! Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de... Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra sucia de hace 6 años nos separó. Provocó pleitos aún dentro de las mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos que un país dividido se debilita y no avanza. Por eso, yo no voy a dividir a México. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Son incriticables, excelsos. Todas sus propuestas son inteligentísimas y solo los intolerantes las critican. A la par, los miembros del tricolor tienen que ser serviles con sus superiores. Es la forma de alcanzar el poder, besando la mano del superior. Se lo suplico, señora. A mi suerte queda en sus bellas manos. 5. Alejado de la realidad Finalmente, Enrique Peña Nieto es un candidato alejado de la realidad y no hay nada más grave que eso. Mientras él y su esposa Angélica Rivera, una más de las estrellas de Televisa, se pasean por el país en camioneta, hablando acerca del mundo fantástico que solo ellos ven, la reacción en el pueblo mexicano es de hartazgo con el gobierno, con los precios altos, con el bajo salario o el desempleo, con la inseguridad. Si el candidato no conoce precios de insumos o servicios básicos, ¿bajo qué parámetros diseñará sus políticas públicas? No, perdónenme, pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. Es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Y tú sabes que voy a cumplir. Un jefe de Estado, en teoría, conoce su país y promueve su desarrollo. Enrique Peña Nieto no tiene la capacidad de mejorar las condiciones de los mexicanos porque simplemente no las conoce. Entre una hija que nos califica a los mexicanos trabajadores como prole y una esposa que solo vive en su mundo de fantasía, cuyo príncipe está a su lado y su reinado es visitado, no podemos pensar que Peña Nieto gobernará para todos. Ay, papi, o sea, o sea, que no te critique la prole. O sea, ya ni le hagas caso y así. O sea, che bola de proles, güey. Y esto ha sido una edición más de Nocivo para la Salud. Si coincides con alguno de los puntos, felicidades, estás curado contra la Peña Nietitis. Si no, lamento no tener respuesta para tu triste padecimiento. Soy Miguel Ángel Cordero, el Cyber Reporter, un periodista serio, pero no demasiado aburrido. ¡Nos vemos!